Mi nombre es Carlos Eduardo Tut Pérez, participo en club de estudios, apoyo a jóvenes y talento juvenil. Participar en esos programas me ha ayudado a ser más responsable de mis tareas, a ser un poquito más bondadoso y a poder ayudar a los demás y desempeñarme como joven. Me gustaría tener padrinos ya que no cuento con ellos.